Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré, dejaré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío tu corazón Seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor no estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré No me dio mi amor Que jugó ante Dios Nunca te voy a faltar Tu corazón No volverá a llorar Si sientes un frío tu corazón Si sientes un frío tu corazón Si sientes un frío tu corazón Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Sin tu amor En mi vida, mi vida No sé cómo podré yo vivir Si sientes un frío tu corazón Si sientes un frío tu corazón Seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Y nunca la vida No viviré Te levantaré Siempre tanto como te voy a querer Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Hasta ya no respirar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar 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 Yo te voy a amar